Música ¿Cómo anda la gente? Perdona, amigo, porque estaba poniendo el tema entero ¿Cómo anda la banda, amigo? ¿Cómo anda la banda? No lo puedo creer No lo puedo creer, primero, la cantidad de gente que me saludó, la cantidad de gente que me hizo Poludo, no lo puedo creer, chicos Me levanto de la cancha a mitad del entretiempo para ir al baño y un tipo me dice Dale, cobran ron por los huevos, me dice uno, amigo Literalmente, yo, ¿viste cuando viste la cancha que vos querés pasar así? Un tipo, un tipo, me dice, pará, cobra, boludo Tranquilo, amigo Chicos, sinceramente más allá de eso, no lo puedo creer, amigo Voy a decir una cosa y como dice el tema de la partida del abuelo Hay que dársela siempre a Messi Lo pude ver entero, chicos, o sea, más allá de ese TikTok que me sacaron con el teléfono Se los juro, se los juro que disfruté como loco el partido Lo vi entero, fíjense que no tuiteé Nada, nada, porque literalmente Chicos, quería ver el partido Quería disfrutar, boludo Quería disfrutar, ver a la selección Ver a Messi Porque la selección la había visto Pero nunca había visto ver a Messi, amigo Literalmente voy a decir una cosa Para mí Messi no es humano Lo voy a decir de verdad Lo voy a decir de verdad Y estoy seguro de ello No tengo ningún tipo de duda El chabón nunca se le aleja la pelota Más de 15 centímetros No sé El chabón la pelota la pará Y la tiene pegada al pie, amigo Pegada al pie Segunda cosa Segunda cosa para decir El forro que ha llegado de Di María Tiene que vivir en la cueva, amigo Di María tiene un nivel Di María juega la pelota Di María es magia, amigo Di María es magia Yo cuando veo un partido en mi casa Quiero que lo analizo más De como lo veo en la cancha Hoy estaba así yo Literalmente está mi cara en el partido Literalmente no estaba concentrado en Che, cuántas pelotas perdió Molina 2, 3 Che, cuántas pelotas perdió Paredes Me parece que se pasa de paredes No me gustó, viste que Ah, pará, gordo Pará, forja un poco de la peli, gordo Disfruta, disfruta A ver Gordo, viste lo que está Jormani hoy, ¿no? ¿Una pelota? Tapó en todo el partido No, pará, quizás me olvidé Tapó una pelota en todo el partido Gordo, te enfocaron en el gol Te aviso, amigo A ver Me enfocaron en la cancha No te lo puedo creer ¿En serio? No soy yo, boludo ese No soy yo No soy yo, chico ¿Qué? Dos cosas para decir Dos jugadores que corren Pero demasiado Tres Tres jugadores que no se cansan De correr en Argentina Son En este orden Depol Nico González Y Nahuel Molina ¿Te gusta o no te gusta? Ya lo vi en la cancha Nahuel Molina no para de correr Y por último Y no quiero caer de hater Tuvo tres chances claras Tres chances claras Joaquín Correa Y las tres Al bulto La definición Y no lo digo de hater No lo digo de hater Lo digo de realidad Lo vi ahí Y no vamos a hablar De los pases que metió Messi Porque es Literalmente La verdad Deja de sorprender ya Estamos literalmente Todos así Así Literal Así Tranqui Viendo el partido Messi al pase Literalmente Pero es automático Es automático Amigo Nadie se lo esperaba No es que alguien Ya está haciendo No, no, no Están Literal Es así Se lo juro que es así No tiene ningún tipo De sentido de jugar ese muchacho Realmente ¿Saben por qué Estaba cagado amigo? Porque imagínense Que lleva la cancha Y la selección perdía ¿De quién va a ser la culpa? De quien les habla Entonces dije No podemos perder Declaración nueva de Messi Gordo Te aviso ¿Qué es esto? La noche con lluvia Está ideal ¿Qué es esto? La noche con lluvia Está ideal para enterrar La cara en dos tetas ¿Esto dijo Messi amigo hoy? ¿Esto dijo Messi hoy? No sé que más les puedo contar Sinceramente no sé Que más me queda así Por contarles La cancha de boca Bueno amigo La primera vez que veo La cancha de boca Se ve espectacular amigo Se ve espectacular La cancha es hermosa Es tremendo boludo Cómo se ve No sé qué más decirle chicos Realmente no sé Qué más decirle No sé qué más decirle amigo Hola gordo Acá te dejo el dólar Que me pediste Cuando te dije De sacarnos una foto ¿Eh? Pará amigo Rami no dije nada de eso Es todo mentira boludo Todo mentira Todo mentira Lo que me dio risa Es que uno me mandó un mensaje Gordo Largar al celu Y yo le digo Le respondí Víctor rápido Perdón perdón Pero eso me fue en la previa Perdón perdón Y el chome dice Pará saludame boludo Estoy acá a la derecha Me mando una foto Y le digo Mirá para la derecha Me dice el chabón Mirá para la derecha Miro para la derecha La última bandeja Un tipo estaba Y me dice Estoy ajetando los brazos Mirá miráme Y estaba Y yo pensé Me cagé de risa Literalmente me cagé de risa Y me dice Chabón un capo Chabón un capo Un capo ¿Qué es esto? La verdad que fue una noche mágica La bomboneta La exhibición de las cronetas Lo único malo Es que cuando te crucé en el baño Me pediste edita para la foto En la cual saliste con cara de culo Después de la foto Te recontra Hiciste el pelotudo Me empujaste de la fila Del ñoba Y encima me miraste El pantalón gordo Mala leche Puedes parar amigo La verdad que mencionaste Como persona Mugre Todo esto que haces en el stream Es una actuación tuya amigo NB Te queda pintada nueve Gracias Gracias amigo La verdad La verdad chicos Para para A ver A ver ¿Sabes cuál fue el problema De escalón y amigo Que nunca miró para arriba Paren chicos Lo que si nos pasó Esto lo va a contar a Davo Después Davo y Seba Chicos ¿Qué onda con la foto? Boludo A Davo le sacas una foto Boludo Le sacas una foto Literal eh Pero yo a Davo lo quiero mucho ¿Sacas una foto con Davo? No gordo Por favor Más abajo No gordo Más arriba No gordo A la derecha No gordo Bueno Boludo Boludo ya está Había sacado dos fotos Y literalmente una de esas dos La puse en el instagram Ya está Boludo ya está Ya está Pero es una locura Muchachos Es una locura la cantidad de No gordo No gordo Para acá Para allá Guay 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 Y Seba boludo que dice No gordo Esta salgo gordo Esta salgo flaco Seba a arrancar la dieta Si querés salir flaco Boludo que querés te diga No o sea no le dije eso Pero bueno Yo salgo gordo Y bueno salgo gordo Porque estoy gordo ¿Qué querés que te diga boludo? Buenas noches gordo Estoy indignado Mi hermanito volvió de la cancha Diciéndome que un gordo Tendiendo a la calvicie Le había robado los palitos De la selva en el entretiempo Espero que dé explicaciones Se manda Correa Sigue Correa Le queda a Messi A ver que inventa Messi Tocó para Correa Tiene el gol Correa El desvío y el corre Aquí mira Lo rápido que es Messi amigo Lo rápido que es Messi Genial Messi Fenomenal Messi Trabao Luchó Le quedó enganchó Remató Pide mano penal Dice que no González Eso no era penal Eso no era penal Todos pedimos penal En esta boludo Mano 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 Le quedó Enganchó Remató Le pego acá creo ¿no? Tomina Messi Miren el pase a este muchacho Miren el pase a este muchacho La mete Larga Muy buena para Correa Tiene el gol Correa Remata Rebota Ahora si Correa Dominó Se le estrabó la pelota Entre las piernas Lo que le pasa a Correa Lo que le pasa a Correa Es que siento que en la definición Necesita dos segundos más O sea Lo que tiene pensado está bien Pero tarda dos segundos más Normal Solamente él lo vio Solamente él lo vio Mete McAllister Tiene el gol Ahora si De Paul Bien el centro Atrao Bien Gool González Gool 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 Nicola González Argentina gana Argentina Un Excelente McAllister Perfecto De Paul Y Nico González rápido Para meterla Venezuela Cero a los 35 minutos Del primer tiempo Nicola González El autor del gol Mirá como roban Argentinos Es offside Uy Lleguen los dolidos de ayer Todavía boludo Recibido Y también la visión Del arquero Farini En un momento En un momento Estaba como Del lado mío Del lado mío La hinchada Tipo Viste como están cantando Y se quedan un segundo En silencio Como para recuperar Y ahorita Densela Nico González Que hoy es Mbappé Y un viejo Que está abajo Me hace Interal Mbappé Y también la visión Del arquero Farini Allí va Messi Corta carrera Messi Un desvío Farini Macaun Recupera De Paul De primera Muy bien Paredes Dejó correr Para Molina Y arranca Pura velocidad Nahuel Va Molina Llegó al fondo Mete el centro Molina Tiene el gol A colocar McAllister Lo perdí Era Era un verdad Y un argentino Amigo Eso en la cancha Fue gole Eso en la cancha Fue gole Dejó el segundo De tiro libre Messi Remata el arco Messi Se movió la red Y algunos lo gritaron Voy a decirme una cosa Yo lo grité Amigo Ahí parece que entró Parece que entró Contra este palo Rondió la red Y atrás Y literalmente Dije Y un tipo Me dijo Tranquilo Nene Hay un tipo Acá arriba Mio Tranquilo Nene Tranquilo Me dice Perdón Perdón Pensé que había sido Pensé que había sido gol La cobra gritó gol Tipo el gol de Higuaín En el Mundial Y así lo ratifica Mirá el pase Ataca Argentina Tiene el gol Di María Tiró a colocar Di María Di María Di María en su prime 15 minutos por partido 15 minutos por partido Es el mejor lateral El mejor lateral El mejor extremo derecho Del mundo Sin ningún tipo de duda El mundo Le mete los cordones Abajo a la pelota Como lo hace Di María Y mire la cantidad De veces que lo hizo A ver si engancha Ángel Sigue Ángel Engancha Ángel A ver que inventa Di María Levantó Di María Va a hacer un golazo De veces Gracias, gracias, gracias Le pegó todo tosco Pero a golazo Me chupo un huevo El escapista Di María Diciéndole con el cuerpo A Ferraresi Que va a ir a un lado Y después fue hacia el otro Y el pase es perfecto Contra la salida Del último defensor Habilitado el 10 Perdón, perdón No le pegó mal Quiso que pique la pelota Me van a decir Que soy un Messi lover Para mí Le quiso pegar así Con ese efecto Que pique y pique Para mí Para mí Repito, para mí Porque, ¿qué pasa, chicos? ¿Cuántos jugadores? Díganme Yo les hago una pregunta ¿Cuántos jugadores del mundo La paran de pecho Y definen suave un palo? Mil ¿Cuántos paran Y definen con pique? Tic, tic, tic Y adentro Mirá, mirá, mirá Messi merecido De derecha Dos piques y adentro Para por el 3 a 0 Lionel Messi El autor del gol ¿Qué pase, Di María? Yo con tu hermana Yo con tu hermana Me repico, gordito El escapista, Di María Dándole Diciéndole con el cuerpo A Ferraresi Que va a ir a un lado Y después fue hacia el otro Y el pase es perfecto Contra la salida Del último defensor Habilitado el 10 Pecho y gol Pecho y gol El estadio Brazos arriba Palmas Festejos Sonrisas Alegrías Y una noche espléndida Que nos regaló el fútbol Esta noche aquí en la bombonera Con Messi a la cabeza Con Di María Ingresando ¿Qué tal es el hincha? Ahora no te vi acá, boludo Basta, chicos Por favor Estoy diciendo Ya apliqué Ya apliqué esta foto, boludo Ya apliqué esta foto Pará, amigo Literalmente No sé si mañana Seba va a subir un vlog Literalmente Creo que Seba va a subir mañana Un vlog Amigo, lo que sí Disfrutó ese vlog Igual con Sebas Y con Davo La pasamos muy bien Lo que me dio risa, amigo Yo no veo una verga Sebas, me menos que yo Seba, boludo En el teléfono está Sebas Y dice Ahí va a entrar Julián, chicos Ahí va a entrar Julián Sebas Ahí entra Julián Ahí entra Julián Sebas Es Ángel Correa, eh Ah, ah, ah Gol, qué golazo Gol, gol Joaquín, gol Sebas Ni González, eh Yo igual reconozco que yo veo poco Yo veo poco Yo veo poco Yo veo poco Pero realmente me dudé, boludo Dudé Yo la toco de primera Si quieres la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Que sabe lo que pasó Gracias por ver el video.